Especialísimo, aquí va cobrando señoras y señores, informando la radio independiente El Deportivo Pasto con Hernández es el que va recuperando ese esférico Ojo, para adelante, es para allá, es Molina el que va jugando, la pelota la metió Aquí está Zapata, si no lo hace aquí, Zapata que le va pegando, listo Del rojo, 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 salta todo el mundo del pasto carajo colombianos Es el pasto del super, super pasto, pasto que viva carajo Y va la mona Solarte, cántalo, narrador Rechiflarlo un poquitico, desconcentrarlo, sí señor, que no, que no, que no, hay que complejarlo Hay que rechiflarlo, sí, 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 eso, así me gusta que lo rechiflen, es un duro Deberó dar el marco, bien, lo para allá, eliminados De barrios nuevos del Deport, del Deport Apague y vámonos